Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, acabando de llegar al gimnasio, quiero hacer este video para mostrarles un poco de mi rutina de noche, qué es lo que hago, qué tengo que organizar la casa y luego estudiar, así que les quiero mostrar un poquito, más o menos, mi rutina. Espero que les guste, pero antes de comenzar el video, por favor, no olvides de dejar tu like, que es muy importante. Suscríbete a mi canal, la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritos, así que por favor, les pido esa ayuda, por favor, por favor, que no cuesta nada, pero me ayuda muchísimo para seguir creando contenido y que también te lleguen las notificaciones, así que comencemos con el video. Bueno, disculpa que estoy todo así, así que he salido del baño y este es mi ropero, así que todo un poco desordenado, así que ahorita voy a cambiarme, voy a ponerme ya la pijama, tengo que lavar ropa para que ustedes vean, que no es fácil, es mentira, me gusta, porque solo a mí es fácil, es solamente meterla a la lavadora, solamente fico estresado cuando tengo que lavar las medias blancas, hay que meterla en, ya saben, en lavandina, porque blanquee, mi madre siempre me repite eso, no, no podés andar con medias curtidas, así que vamos a seguir, me voy a cambiar y continuamos con el video. Bueno, ya listo, solamente falta el cabello, yo siempre le pongo crema porque me gusta secarlo mi pelo, o sea, no me gusta tenerlo mojado, no sé por qué, siempre he tenido esa cosa y lo tengo que secar. Y uso esta, esta crema, que son siete o siete aceites esenciales para el cabello, que le da brillo y bla, 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 y lo protege de la secadora, si es que usan secadora, no sé, así que yo voy a secarme el pelo y a lavar platos, a meter ropa a la lavadora porque tengo que tener ropa limpia, mayormente yo no uso mucho pantalón y esas cosas porque ya, no sé, que ya vaya a un lugar, a un restaurante, porque como más para en casa, estudiando entonces, y voy al gimnasio, entonces uso más ropa deportiva, así que esas cositas, seguimos. Y bueno, listo, ya estoy cambiado, hoy no lo saqué mi pelo, así que ahí ya lo peiné más o menos. Y miren, encontré esta nueva aplicación, que buenísima, que puede, o sea, puede filmar y me pueden ver también, es importante. Ah, y eso, eso le quería comentar, que estaba pensando hacer un video sobre, ¿cómo se llama?, sobre las aplicaciones que tengo en mi teléfono, si les gustaría, las mejores, ya sea de fotografía, cuáles uso, o cuáles son las aplicaciones que tengo en mi teléfono. Bueno, pero le quería mostrar que, bueno, aquí tengo dos estos, ese es de ropa limpia y este es de ropa que no queremos saber, ¿no?, así que, hacer lo que se debe hacer, ¿no?, lavar ropa como siempre. Ya estoy en la cocina y, ups, están viendo la cochuquera, lavar, lavar. Entonces, aquí, la lavadora y ropa. O sea, aquí siempre yo la ropa la lavo separada, o sea, ropa, o sea, jeans, camisa, separado y ropa de gimnasio lavo separado, ya que en esta lavadora tiene la modalidad de lavar ropa deportiva, o sea, que como que le quita el sudor y los malos olores, porque ya saben, ¿no?, uno corre, uno todo, y tiene que evitar los malos olores. Y ya de nuevo aquí, entonces, ya metí la ropa, ahora, yo siempre uso, o sea, el detergente normal, común, todo uso este producto de aquí, que es para darle un olor bueno a la ropa y también que la, que la deja un poco más suave, ¿no?, o sea, no la maltrata supuestamente, ¿no?, cosas de marketing. Así que voy a lavar la ropa, como les decía, hay esa opción de poner aquí, miren, lo están viendo aquí, que lo puse. Entonces, hay esa opción para lavar y solamente le doy eso, dejo aquí esto. Cada vez que cocino, me gusta lavar, o sea, corté, ya usé el cuchillo, lo lavo, no me gusta amontonar, ¿saben? Así soy con la ropa. Dejo dos días que se amontone y lavo, no me gusta que quede el bollo y lavar solamente un día porque, de verdad, que después da un poquito de flojera eso, ¿no? Entonces, eso, ahora voy a lavar mi, mi bote, porque me olvidé de lavarlo. El gimnasio y como tomo proteína y a veces ya lo he dejado un día esto, o sea, en mi mochila y no lo he lavado, y tiene un olor que ya les digo, ¿no? Tiene un olor porque, no sé, en la primavera es súper pesada. Bueno, aunque esta es de coco, me gusta muchísimo. Ahorita les voy a mostrar algunos productos que estoy tomando. Entonces, la voy a ir en el bote porque mañana, mañana es domingo, o sea, no voy al gimnasio, pero sí voy al parque, que hay aquí un paseo público, me voy a correr. Mi rutina es esta, llego del gimnasio, lavo estas cosas, me baño, si hay ropa para lavar, tengo que lavar. Y al final me pongo a revisar algunos materiales que tengo que estudiar porque yo soy, las personas que me conocen saben que amo estudiar de noche, no sé mucho de estudiar en la mañana, en la tarde, a no ser que tenga un examen o que esté atrasado en estudiar alguna cosa. Así que me encanta estudiar en la noche porque soy una persona que medio que extrovertida, que necesita estar así y todo me distrae hasta el mosquito que pasa. Entonces yo sí o sí que tengo que estudiar en la noche. Así que sigamos. Bueno, esto les quería mostrar, esta proteína estoy tomando, es whey protein concentrado, tiene 20 gramos de proteína, 5 EBCA y lo bueno, o sea que yo soy una persona que puede engordar súper rápido, entonces tomo con 3 de carbo. Creo que este es de 3. ¿Dónde está? 3.9. Entonces esa es la que tomo. Estoy tomando creatina así en píldora. Como que me da flojera prepararle, nada, whey, huirlo. Y este supuestamente que es bueno, que es el seca barriga, que tiene, me recomendaron que era muy bueno porque tiene, ¿dónde está este nombre? Déjenme buscar, hibisco. Me dijeron que es muy bueno porque tiene hibisco. Y estoy tomando este producto que me da súper, así, potenciador, brutal para correr en la caminadora. Y este que me lo traje de Bolivia para tomar vitamina porque es necesario. Y estoy tomando este que ya es en polvo, que es colágeno, súper rico, es de naranja. Así que esos son los productos solamente que estoy tomando hoy para engañar y todas esas cosas, ¿no? Dime, ¿quién no ama un azaí? O sea, tengo todos, miren, dos azaí, es del mismo, me encanta. Este es una marca súper buena aquí, frotí azaí-banana, o sea, es el azaí con pulpas de banana y guaraná, es súper rico. Yo, por ejemplo, prefiero comprar así, ya el pote, porque es un poco caro acá en Brasil el azaí, aunque no, aunque todo mundo diga que no, es caro, porque el azaí no hay por esta zona, sino en la zona del norte de Brasil. Entonces, alguien es más barato. Entonces, aquí yo compro este y yo mismo me lo preparo, compro fruta. Este es mi pollo, que siempre compro, compré como tengo ahí, tengo banana. Y les voy a mostrar algunas cosas que hay aquí. Entonces, son mis condimentos y todas esas cositas. Y yo compro para hacer mi azaí, me compro esta leche en polvo, ¿dónde está la granola? Y me compro esta granola, esta de aquí. No lo hago siempre, o sea, cuando me da deseo, es con miel, castaña, du paraque, es almendra. Así que compro este de aquí y como, ¿no? Así, eso. Quería hacer un video sobre, sobre, que, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidaste el nombre ahí, ¿no? Quería hacer un video sobre, este, la diferencia del med, del med curso y de med cell. Yo creo, hay varias personas acá, médicos que me siguen y que están estudiando en el exterior. Y es bueno que, más o menos, saquenle algunas dudas o que les sirva de algo, lo que ya yo, más o menos, sé, ¿no? Y aquí les voy a mostrar mis libros. Del med grupo, si lo pueden ver, son bastantes. Y hoy me toca estudiar lo que sería psiquiatría. Estoy repasando unos temas. Y ya terminé con gineco, así que gineco y pediatría. Ahora quiero psiquiatría y después quiero cirugía. Les voy a mostrar un poquito de este libro. No puedo mostrarlo todo porque ya saben, derechos de autor y copyright y todas esas cosas que no quiero meterme en problemas. Pero solamente les quiero mostrar. Son muy buenos los libros, son didácticos, son concretos, fácil de entender. Si tienes alguna duda, podés entrar a la aplicación y preguntar. Entonces, es súper bueno, súper bueno les voy a mostrar. Bueno, psiquiatría son buenísimos. Ve, yo soy así una persona que cuando lee, lee con cuidado. No me gusta, no sé, maltratar a mis libros. Hoy son los trastornos mentales y orgánicos. Como pueden ver, son tablas actualizadas, todo lo que necesitas, así. Y mostrarles rápido, no puedo mostrar todo. Vamos a ver humor. O sea, es muy bueno. Y en la parte de acá atrás, les voy a mostrar. Así. O sea, está todo lo que necesitas para entender. Aquí, miren. Son preguntas. Son preguntas y todo. Y la podés ver, esto en la aplicación. Con solamente acercar aquí. Lo podés ver, ¿no? Es súper práctico, súper bonito estos libros. Súper concretos. No te marean con la información. Estás lo que necesitas saber, ¿no? Es muy bueno. Traerle la diferencia, ¿no? Del MEDSEL y con el MEDGROPOR. Comenten aquí si les gustaría que haga un video relacionado a eso. Y ver, ¿no? Porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero aquí les voy adelantando. A mí me gusta MEDGROPOR porque aparte que las clases son presenciales. Tienes el libro. Y tienes la aplicación. Y tienes los videos. Entonces, me gusta eso. MEDGROPOR también tiene los libros en la aplicación. Pero yo no soy mucho de leer en el teléfono o en la computadora. A mí me encanta tenerlo así. En libro, en hoja. Entonces, me gusta agarrar y ver que está ahí. Entonces, eso es lo que me gusta más. Entonces, eso. Quería decirles. Esa es mi rutina, la verdad. Ahorita voy a estudiar. Me encanta estudiar a esta hora. Ya comienzo a estudiar de las 10 hasta las 2, 1 o 2 de la mañana. Porque es tan silencioso. Y yo soy bien nocturno. Como mi madre me siempre decía. Ay, hijo, vos pareces búho. Sos nocturno. Y es verdad. Me gusta más la noche. Estoy más tranquilo. Me enfoco a estudiar bien. Ya máximo hasta las 3 estoy durmiendo. Y a veces estudio a la mañana. Y en la tarde es un poco imposible porque voy al gimnasio y todas esas cosas, ¿no? Mi rutina y llego acá y ya comienzo a estudiar. Entonces, eso. Espero que les haya gustado este video. Mostrarles un poco de mi rutina de noche. Que no es mucha cosa, ¿no? Más que todo es llegar, bañarme, lavar la ropa, ver si hay algún plato, preparar mi cena. Pero más tarde creo que me voy a hacer una saída aquí un ratito. Y estudiar. Estudiar y a dormir para el otro día. Entonces, gracias por ver este video. No olvides, por favor, de dejar tu like. De compartirlo. Y por favor, suscríbete. Suscríbete. Te lo pido, por favor, que no cuesta nada que te suscribas. Pero para mí es muy importante que te suscribas. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Chau.